El pasado sábado, automovilistas en Querétaro realizaron una caravana manifestándose de manera pacífica en contra de las políticas implementadas por parte del gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador y pidiendo así su renuncia. Desde lonas y pancartas con leyendas como Fuera AMLO, Basta de Ocurrencias, AMLO Renuncia, entre muchas otras, son las que usaron para dejar en claro la inconformidad de ciudadanos y el desacuerdo respecto a sus políticas implementadas. Dicha manifestación se llevó a cabo en Querétaro por las avenidas principales como Avenida Zaragoza, Constituyentes, Universidad, Boulevard Bernardo Quintana, entre otras, donde se tuvo la presencia de las autoridades quienes vigilaron que los manifestantes guardaran las medidas preventivas como la sana distancia. Cabe mencionar que dicha manifestación se llevó a cabo de manera simultánea en más estados del país con el mismo objetivo. El grupo denominado Frente Nacional AMTIAMLO, que busca la renuncia del mandatario federal, reveló que en más de 70 ciudades del país se llevó a cabo esta manifestación.